Amigos, bienvenidos un día más a Fanny Games. Amigas y bienvenidas un día más a Fanny Games. Hoy estamos de bienvenida de nuevo plató donde vamos a hacer los episodios, al menos durante una semana o dos, seguramente sea aquí. Está con nosotros David Pelazo Jenner. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias, Tony. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues cojonudo, la verdad. Es mucho mejor que antes de estar en el programa, porque la vida es mucho mejor a partir de que empieza Fanny Games. Y también tenemos a Trollso, que esta semana la verdad es que es el Joomlan, el más cocinero de los tres. Trollso, ¿cómo estás? Te veo el anillo para cuándo, ¿eh? Bien fresco. Eso ha sido una proposición bastante bonita, la verdad. Pero el anillo, claro, Sonic, sabes tú. Claro, claro, claro. J-Lo. Wow. Claro, claro, Sonic. Joder. La cleptomanía guapa. Qué bien lo has filado, ¿eh, Tony? De verdad. La explicada, chicos, la explicada. Bueno, a ver, es verdad que esta semana yo tengo la que tengo que decir que estoy un poco decepcionado. No sé vosotros, era una semana que prometía mucho, que prometía que si se iba a lanzar no sé qué movida hiperrealista de la hostia que nos iba a explotar la cabeza, al final no. Es para tanto, quitando la Game Gear, que eso es para que te explote la cabeza, pero por razones diferentes. Porque no lo ves. Por intentar ver ahí al Sonic en tu uña. Y luego, claro, obviamente, con motivos de peso, nunca mejor dicho, pues PlayStation pospuso su evento de reveal de juegos que iba a hacer. Iba a ser el 4 de junio, es decir, iba a ser hoy. Nosotros íbamos a conectar en directo, pero como veis, estamos en directo sin conectar con PlayStation. ¿Vosotros qué creéis que es realmente solidario o es que tenían miedo? No, a ver, creo que es un momento bastante crucial, sobre todo en Estados Unidos y que me parece una gran medida la que han tomado. Sinceramente. Un poquito, a ver, vamos, yo creo que lo que tendríamos que hacer también es que, la verdad que es una noticia muy seria, darle un poco de viveza, que tampoco pasa nada, sabes qué decir, que ya está, que... Que sí, tío, pero coño, que es algo serio al fin y al cabo. O sea, no es nada con lo que se tenga que bromear, creo yo, vamos. No, con eso no vamos a bromear, está claro, pero de todas maneras, un poco decepcionante gamermente la semana porque al final, entre lo de PlayStation 5, que es verdad que tenemos la demo de Unreal Engine 5 y que estaba guay y que, bueno, no estaba mal, Sega, aparte de anunciar la Gear Micro, supuestamente lo que van a lanzar ya se ha filtrado, ¿no? Trolso, ¿tú sabes de qué va el rollo este de juego en la nube de Sega recreativas o...? He visto cosillas, pero no he explorado a fondo todo lo que hay, más o menos. Quería echar un vistazo justamente luego. Bueno, a ver, no han anunciado nada, al parecer lo súper revolucionario, revolucionario, es que Sega va a utilizar un sistema de arcade en la nube que en Japón, por lo visto, te lo va a reventar, pero, oye, yo qué sé, no es lo que esperaba, la verdad. Cuando Kotaku dijo que iba a ser algo al nivel de la charla de Mark Cerny sobre la estructura de Play 5, no sé vosotros, yo esperaba algo más. Yo ya prefiero no hacerme expectativas para no crear hypes innecesarios. Eso también es verdad. Yo la verdad es que me he vuelto una persona muy fría con las expectativas y ya es como, no haced lo que queráis, pero es verdad que tal como lo habían anunciado, inicialmente apuntaba a algo mucho más alto que no a un servicio en la nube, que está bien, ¿vale? O sea, está guapo y hay gente que quiera consumir tus productos. Pero claro, a veces estaría bien, porque si es culpa de los medios y de la gente, pero si eres tú mismo, o sea, si salen cosas que apuntan a que vas a hacer eso, pues, pues hombre. Pues hombre. El concepto revolucionario ahí pues tampoco está mucho, la verdad. A ver, no sé. No quiero hacer leña ahí un poco de la boca. La verdad es que el anuncio de Game Gear Micro está muy bien hecho, pero es que si miramos las manos de los, de los, lo iba a decir las personas, pero yo creo que tienen las manos muy grandes, o la Game Gear Micro es muy pequeña, ¿eh? Game Gear Micro. No deja de ser el micro. Ya, pero, joder, si este es el... Y no de sonido, precisamente. Si este es el bombazo, amix, hablamos de que este era el tamaño real de la Game Gear, familiar, y ahora es como... O sea, ocupa, o sea, ligeramente más que los pulgares, es decir... Pero que no es eso, que eso tiene que ser una mano normal. O sea, la gente que tenemos mano tamaño familiar, yo ahí puedo con... Yo qué sé, voy a tener que jugar con los con los meñiques. Es que mira, mira esto. O sea, mira esto. Si es que el pulgar son los dos. O sea... Y además, 40 pavos. 40 pavos. Cada una. Cada una con 4 juegos. No sé, igual es un poco... 4 juegos. O sea, como no haya un USB de estos que utilizas tú, chungo, ¿eh? Pero es que esto, además, esto seguro que no le puedes enchufar absolutamente nada. Es que lo tengo clarísimo. Estás pagando al final el branding, el homenaje, pero es que además no creo que sea... No sé hasta qué punto será el típico producto, porque dices, mira, las otras versiones mini quizá, pues tienen un poquito su valor de reproducción para coleccionista y tal, pero es que aquí la verdad es que incluso tal como están hechos los botones y tal, me parece... No sé si para llavero puede ser, porque tiene la parte de la derecha para ponerlo de llavero, pero ya está. Y tiene todo el aspecto, ¿sabes? O sea, no sé cómo será el tacto, porque a mí los botones me dan una sensación de... de Aliexpress mal. Mal. Y además le puedes enchufar la Big Window Micro, que es para verlo más grande, en vez de dos. Claro, que jode todo el sentido de que saques una... Es que además es como... Es más sacado, esto es muy chiquitín, pero luego tienes esto, que hace que deje de ser tan chiquitín para que lo... Para que lo veas bien. Hola, gente con dioptrías. Los móviles con mando, móviles con mando y ya está, chicos. Es que no sé para qué os compliquéis la vida sacando un producto así a día de hoy. Es que incluso un homenaje a la Saturn o a la Dreamcast les hubiera salido mejor, personalmente, creo yo. O sea, una Saturn edición no sé qué aniversario en una Dreamcast Mini, algo por el estilo, y la gente dice, oh, me hace ilusión, porque... Pero... Una Game Gear con cuatro juegos y con aspecto... O sea, a ver, cada una tiene cuatro juegos, recordemos. O sea, que para tenerlos todos te tienes que comprar cuatro veces la micro. Claro. Es absurdo. A ver, son 40 pavos por cuatro. Pues nada, alegría. Alegría, ¿eh? Eh, eh, 160 pavos. ¿No? Sí, 48. Ah, sí, sí, sí. 4x4, 16, sí, sí. Bien, Tony, bien. Mateis bien, ¿eh? Muy bien. 160, pero es que no hemos hablado al cambio. Al cambio en Genes eso no sé cuánto puede ser. Bueno, la movida es que... Sega, ¿por qué? O sea, como históricamente ha sido una compañía que siempre ha elegido muy bien cuándo sacar las consolas, es una compañía que ha hecho consolas muy buenas y que las ha sacado siempre justo en el momento adecuado no. Por ejemplo, Saturn. Anunciaron la Saturn en un E3, que esto va a ser junio. Joder, la mentejas, macho. Y luego, en noviembre, ya estaba la consola. Oye, que en tres meses, en tres meses sin avisar a nadie, vais a tener una nueva consola de Sega. ¿Os da tiempo a hacer un FIFA? ¿No? ¿Os da tiempo a hacer un Call of Duty, un Disparmico? ¿No? ¿No? Y claro, pues, hostia, como fue. Y lo mismo que pasó con Dreamcast. Una consola que les entró el ansia por ser los primeros en sacarla de 128 y diciendo, verás tú que ahora nos vamos a adelantar a todos y ya verás tú qué guapo. Y tenían sus juegos de recreativa y ya está. Claro, uno de los problemas, aparte de hacer la distribución propia y que la consola fuera reventada vilmente el día uno, el día de lanzamiento ya llegó un reno dando vueltas y les pegó una embestida. Aparte de eso, claro, decidieron apostar muy fuerte por llevar el arcade a casa en una época en la que la gente ya se estaba empezando a acostumbrar a los triple a domésticos, a los RPGs de millones de horas y tal. Y es verdad que la Dreamcast en ese aspecto cubría algunas necesidades, pero en términos generales la cosa salió... Rana. Regular. A ver, juego online. Cuando no había juego online, PlayStation 2 tuvo que ponerle esa movida detrás. En fin, en definitiva, un fracaso. Y bueno, llevamos ya ¿cuántos? ¿Cuatro años? ¿Tres años con las consolas mini? Desde NES, Super NES, PSX Mini, Mega Drive Mini, que ha sido la última. Que la verdad es que está bastante bien, porque le pones un USB aparte y está fenomenal. Pero ese es el problema, que le tienes que poner un USB aparte, tío. Es que yo qué sé. Ya. La cuestión es que yo creo que llegan un poco tarde a esto, ¿no? A ver, no sé. Al fin y al cabo, no deja de ser una parte de Nintendo ahora, ¿no? ¿O no? No. Se lo vendieron todo. ¿Qué? No. Todo lo de Sega lo tiene Nintendo ahora. El Sonic y toda esta mierda lo tiene Nintendo. Pero no lo tiene Nintendo en exclusiva. Sega es un third party independiente. Están muy en la mierda ya. O sea... Joder. No, hacen muy buenos juegos. Por ejemplo, el Total War ese lo revienta. Y los... que son los... los Yakuzas también. O sea, es verdad que es una compañía muy Japan. Lo de salir fuera ya el año que viene. Hablando de fuera, ¿qué os parece este buen rollito que hay? PlayStation con Xbox. En plan... Yo te doy un corazón. Yo te doy un retweet. O sea, ¿qué os parece esta hermandad consolera? A ver... Con el dinero que han pagado por usar el... por usar los servicios de Azure para el nuevo PlayStation Now. Microsoft está contenta. Y entonces, claro... O sea, ¿cómo no se van a querer? Si Sony les ha soltado ahí una de billetes que flipas y... Bueno, para los que no lo sepáis, obviamente, al anunciar PlayStation, la posposición del State of Play o el anuncio de PlayStation 5 de los juegos, Xbox y Xbox UK, todos los Xbox en general, retuitearon a los a Play y pusieron... We stand together, ¿sabes? Como en plan de... Corazón rojo, corazón verde. ¡Qué bonito! Me parece... A ver, es que es lo que decía antes. Hermandad. Es un tema donde no se puede no estar de acuerdo. Hombre, a ver, no... O sea, no puede decir... Me parece mal. Claro que no, joder. O sea, y menos con esto. Lo que sí... En esto, tienen toda la razón. Luego, en lo de los lanzamientos que... Por ejemplo, ¡ah! ¡Mucha suerte con el lanzamiento! Eso yo no soy tan partidario. En plan, tío, pelearos un poquito ahí en redes sociales que tampoco pasa nada. Un poco de pique sano. Este, este me parece ok. Este me parece lo que tienen que hacer. Pero el otro pique, un pique sanote, tampoco venía mal. Como la publicidad en Estados Unidos. Que al final aquí, toda la publicidad... Podía ser un poquito más, ¿sabes? En plan... ¡No! No compres McDonald's. Compra Burger King en McDonald's. Es una mierda. Y Burger King mola más. Así, si es verdad, en Estados Unidos, en la publicidad puedes hacer lo que te dé la gana. Y aquí, pues, un poquito... Sí, aquí no. Aquí hay ciertas leyes que dicen que lo que dices tiene que ser real. Y tiene que estar apoyado por pruebas. Pero... Esto es una mierda y... No, pero no puedes decir soy mejor, por ejemplo. No puedes salir y decir Ford es mejor que Opel. ¿Sabes? No puedes. Salvo que sea aquí... O sea, aquí no puedes. Aunque sea verdad, no puedes. A no ser que sea, tú, por ejemplo, dices... Como el anuncio de Don Simón, aquel que era como... Ah, de sangría. Ah, no, no. No. Que era con más zumo o tal no sé qué. O tenemos el doble de zumo que el resto de zumo. Estas cosas así. Lo puedes decir si es cierto. Si es verídico, ¿no? Y está comprobado realmente, ¿sabes? Entonces, ahí sí que puedes decirlo. Pero tiene que ser veraz. No puedes decir, somos mejores que la competencia. No. Ahí ya... Esto no se puede. Aquí, por lo menos, en Estados Unidos, ya no sé decirte. Bueno. Yo con el tema de pelearse iba a añadir una cosa. Y es que tampoco creo que sea tiempo de pelearse porque tú no puedes darte de hostias con Phil Spencer. No, ¿no? Tú la... No puedes. Estaría feo. ¿Por qué? Porque es el tío molón. Es el tío enrollado, Phil Spencer. Tú la has visto con su chupa de cuero cómo sale a los E3 y todo. Lo apuesto que es el porte que tiene. Es el tío que mola cuando tus padres te castigan y le desan cuidados del fin de semana. Y dices, pues voy a pedir pizza. Y hoy te vas a quedar a ver Crónicas Marcianas. Y mañana nos vamos a dar una vuelta con la moto. Es como John Stamos en Padres Forzosos. Es el tío Jesse. Mueve mucho. Uncle Jesse. Totalmente. O sea... Ya está. No podemos estar en contra de Phil Spencer. Voy a abrirlo con... A ver si lo puedo. No puedo abrirlo con otra cosa, mierda. Bueno, te lo dejo aquí, así un ratito. Para que esté en nuestro programa Phil. Aunque es que tapa a David, porque David está muy bajito hoy. Vamos a dejar a Phil ahí. Bueno, pues Phil. Saltamos al otro lado de la calle, gamer. Según parece... Bueno, Death Stranding según Hideo Kojima y Kojima Productions. Directed by Hideo Kojima and Hideo Kojima Game. En Hideo Kojima declaración dice que Hideo Kojima Game, Death Stranding, ha sido un éxito, pero que han cancelado un proyecto. ¿Qué significa esto? Ah, no. Perdón. No, estoy ya... Pt yo creo que no. Pt petó. Dijo, recientemente un gran proyecto mío fue cancelado, así que estoy bastante enfadado, pero así es la industria del videojuego. Sat, Kojima, sed. ¿Hipótesis, chicos? Ninguna. ¿Nada? No, no hay hipótesis. ¿Qué gran proyecto suyo puede ser que habéis estado trabajando en? Hideo Kojima Game, hay ideas, tiene un montón. Hideo Kojima Terror Game también está ahí. Lo tiene ahí, ¿eh? Lo tiene, tiene el momento, pero no termina. Voy a ver el chat, si les ocurre algo. Hideo Kojima Cancellation, correcto, eso es. Tpt, Tpt Kojima. ¿Sabía eso? Que quería hacer un juego de terror. Sí, pero no ha pasado. A ver, imagino que uno de los múltiples problemas que habrá habido es que con esto el social distancing no puede haber quedado con los actores con los que le hubiera molado e ir a tomar ahí un buen chuchi, unos ramenes. Unos ramenes, ¿eh? Un tipo de cosas que le gusta hacer a Kojima. Entonces, claro, tendrá que posponer todo hasta que sea seguro poder quedar con sus colegas para tomarse sus cosillas. Pero, a ver, obviamente, a ver, es verdad que muchos de los proyectos, y esto ya de fuente de primera mano, dicen que muchos de las desarrolladoras, bueno, de los publishers, de los first parties sobre todo, han tenido que cancelar y posponer algunos proyectos. Los posponer sobre todo, más que cancelar, pero se han cancelado juegos muy tochos, perdón, pospuestos juegos muy tochos que estaban previstos para ahora y que al final, o se van a final de año o se van a ir el año que viene. Y eso, obviamente, esto iba a afectar a todos. Kojima, no te has librado, ¿eh? No te has librado que te has llevado tu parte del problema. Trolso, ¿qué pasa? Que claro, como no está Jum, tendrás que traernos alguna cosa, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Sí, ¿qué queréis que os traiga hoy? Pues esta semana se ha desinflado. Lo único que ha pasado esta semana es que Nacho Vidal se ha hecho chamán, o sea... Está el mundo raro. Está el mundo muy raro, la verdad es que sí. Bueno, a ver... Están los chamanes en este parche rarísimos. Entre las cosas... Noticias curiositas. Entre las cosas que iba a sacar Jum estaba un port de Super Mario 64 para PC que luce muy bien mirando ahí. O sea, le han cogido el modelado probablemente del Odyssey o de algún Mario posterior. Tampoco es que Mario sea el personaje más complicado de modelar del mundo, la verdad. Pero es cierto que por lo menos el personaje se ve bastante top, ¿no? ¿Lo estáis viendo, chicos? O sea, está todo exactamente igual menos el personaje. Todo hay que decirlo. La verdad es que, bueno, enhorabuena al creador por este remake de Mario a secas. Es igual. Es lo mismo, mira. Es exactamente lo mismo. Todo igual menos el personaje. ¿Ah? Sí, sí. Nada más. Bueno, a ver, yo qué sé, el chaval... Aparte solo Mario, el resto que les den por culo. El resto se quedan igual. Sí, sí, tal cual. Bueno, a ver... Ya los enemigos igual... Está todo igual, menos Mario. Es sorprendente, claro. Cuando los chutas en PC, obviamente esto se ve mucho mejor que si los chutas en una Nintendo 64. O sea, claro, la resolución de vídeo es mucho mejor. Y eso también está ayudando, yo creo, a que luzca un poquito más. Un poquito más, pero... 4K, 60 frames, Super Mario 64, no me parece nada mal negocio. Luego aquí hay otro de texturas, que os lo voy a enseñar también en Ipsofacto. Mira este pack de texturas que han sacado con Mario 64. También siendo uno de esos temas candentes de que puede ser que esté Nintendo preparando un remake. Que aquí se ve un poquito... Las texturas se ven un poquito mejor. Es verdad que tampoco hay ninguna fantasía, ¿eh? No sé si lo estáis viendo ahora. Sí, pero ayuda bastante. Sobre todo para verlo en alta resolución, pues hombre. Hombre, es que las fotos de... En Nintendo 64, por ejemplo, ves al principio nada más que el... Digamos, la vidriera esa, ves la vidriera y la vidriera es que de cerca da un poco de cringe, ¿eh? Mira, aquí lo vais a ver. Es que está ahí... Está, hombre, aquí hay... Aquí hay un trabajo ahí de Illustrator, ¿eh? Ray Tracing se llama esto, chicos. Muy bien, oye, pues... Oye, Trolaso, ¿tú no hacías un rechadeo o eso me lo he inventado yo? Sí, estaba... Y estábamos preparando una cosita nueva. Lo que pasa que... Lo que pasa que hay unas movidas que tenemos que esperar de... De, básicamente, las DLLs que están arreglando para que terminen de ser bien compatibles con Vulkan, que es lo que nos da problemas hasta ahora. Joder, así... De aquí a no mucho iba a lanzar un núcleo bastante bonito. No he entendido nada de lo que has dicho, prácticamente. A mí me suena chino también todo. Es lo que te iba a decir. Claro. Así... Sí, la Vulkan de la Api. Es que... Es que la Vulkan... Api es los que hacen paté y jamón enlatado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora lo pido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, yo de puta! Ahora sí entiendo. Tiene un magro de puta madre eso. Eso es impresionante. Bueno, en otro orden de cosas hay una... Hay un... Hay una especie de glitch en Warzone que te hacen reptar como una serpiente. Y que te convierte en esa especie de... ¡Qué maravilla! Te convierte en esa especie de mierda de serpiente random. Y te deslizas. Mira. Entras en un ATV de estos, en un quad. Entras, sales, entras, sales. Y ya te... ¡Ahí está! ¡Qué chato! ¡Ay, qué truco! Te tienes que tirar al suelo y entonces entras en el vehículo y ya está. ¡Míralo, míralo! ¡Uy! Ahora te sales y ya estás ahí. ¡Míralo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es lo más queso, lo más rata que se puede... Que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, vas ultra agachado, pero tú estás de pie. O sea... La pregunta es... En tu juego vas de pie, pero la gente te ve tumbada. Entonces, claro. Pero... La gente... Eso es lo que yo he dicho. Lo que yo digo. ¿Les ves tú solo o la gente te ve tumbado también? No, no. O sea, todo el mundo te ve tumbado, pero tú estás de pie. O sea, tú estás viendo de pie. Escúchame, voy a... Me voy a ir a jugar al Warzone en cuanto termine el programa, ¿eh? O sea... A hacer la culebra loca esa, tío. Qué guapo, qué guapo. Warzone, ¿eh? Nada... No parecía que lo fuese a petar tanto, chicos. ¿Qué os parece Warzone? ¿Ves? Está detrás... Está detrás de una valla y no lo ven. Es maravilloso. Pero Lasso, tú que eres un fan de los juegos mainstream. Eh... ¿Qué te parece Warzone? A ver, está bastante divertido. Han logrado hacer una mejora bastante grande. También es verdad que esta vez... Porque, por ejemplo, en el Call of Duty anterior, el problema que había en el Black Ops 4 es que el Battle Royale era bastante horrible porque la gente esponjeaba balas hasta... De una forma tan ridícula que daba asco jugar. O sea, era terrible. La mayoría de partidas daban ansiedad. Y... Y en este lo curioso es que el que da ansiedad es el juego normal. Eso también es cierto. Porque se han pasado... Los mapas son casi sacados de la campaña. Entonces son casi mapas PvE integrados en un entorno PvP. Lo cual hace que haya... Un favorecimiento del campeo bastante... Bastante terrible. Y... Claro, tú, ti. Sin embargo, han sabido llevar muy bien la experiencia de... Quiero decir, es un Battle Royale muy rápido. En el que compensa bastante jugar agresivo muchas veces. Y... Y lo que es el manejo de las armas y demás se siente bastante bien para ser un COD. Entonces... La verdad es que, oye, sorprende. Tiene toda la razón, eh. Es divertido. Con lo malo que soy yo... O sea, que tampoco estoy tan mal. Pero, con lo malo que soy, el torneo este, el otro día conseguimos quedar terceros o cuartos. La verdad, no sé si es terceros o cuartos. No, ¿qué coño a sus campeones? No, terceros. Terceros al final, sí. Me estoy rayando. Joder, Tony. Sí, no, no. Y fue... La verdad que fue un cursillo un poco forzado rápido. Pero me gustó mucho. Y desde entonces no he parado de jugar. Mira, yo estuve muy enganchado al Warzone cuando salió. De hecho, he jugado con Trollso bastante también. Y es un juego muy divertido. Lo que pasa es que es eso. Luego llega el momento que se te llena de ratas que están metidos dentro del... Rata tuy. Dentro de un edificio estirados en una escalera. Y ya cuando llevas cuatro partidas que te matan así, es como... ¡Mierda, hombre! Bueno, la última noticia que traía Jum, que no la ha traído, es que al parecer han recuperado el inédito juego basado en Días de Trono de Tom Cruise para NES. Algo que, bueno, supongo que a los que nos estáis viendo, pues nos habrá dado una gran alegría, ¿no? Un juego que estabais esperando como el The Last of Us 3. Pero al parecer, The Video Game History Foundation ha conseguido recuperar el juego inédito de NES después de que la familia del desarrollador Chris Oberth, que falleció en 2012, les donase materiales cuyo contenido ha sido desconocido hasta ahora. Fue cancelado el juego, pero está ahí, ¿eh? El juego existe. O sea, pues está guapo, ¿eh? Para ser de NES. Mira qué gráficos, ¿eh? Me cago en 10. Me cago en 10. Me cago en 10. Mira qué gráficos. Mira qué gráficos. Ay, que se levantan los coches y todo. Mira. Mira que va en primera persona. Oye, está guay, ¿eh? Está guay. Y estoy diciéndolo yo. Un juego de... Es verdad que el juego es de... 1985-6... Sí, por ahí. No está mal. Pero lo de poder ir en primera persona y poder ir desde fuera, igual era el primer juego que lo hacía, ¿eh? O por lo menos yo no... Yo la verdad es que tampoco soy yo muy conocedor de juegos de coches, ¿eh? Pero bueno, oye, mira. Tom Cruise, gran actor, mejor... Bueno, gran actor. Videojueguista. Sí, mejor... Sí, Tom Cruise. Bueno, lanzamiento de esta semana, amigos, vamos ya con ellos. Sé que estabais fritos ya por conocerlos. Es verdad, esto es algo que yo creo que la gente estaba esperando como agua de mayo. Tenemos que por fin, para todo el mundo, podéis disfrutar del juego favorito de David, que es Valorant, ¿no? Bueno, favorito de nuevo, pero estoy bastante enganchado, la verdad. Una cosa con el cambio que hemos hecho. Está muy bien que pasemos de Tom Cruise a juegos nuevos. Sí. Seguramente cuando se los compra nuevos se coma el precinto. Pero bueno, vamos a seguir. Pobre Tom Cruise. Que soy... Le está costando procesarlo, ¿eh? Ahora mismo el cerebro de Tori está... Yo no lo he pillado, la verdad. Hay gente en el chat que no lo ha pillado. Bueno, ya ha salido Valorant para todo el mundo, así que muy bien, ¿eh? El trailer es la polla de Valorant, igualmente. O sea, el trailer sigue siendo la pollísima. A ver, es que los de Riot haciendo animaciones son la polla en vinagre. Eso no se lo quita nadie. Muy jarto, ¿eh? Pero en vez de hacer así trailers de puta madre, estaría bien que se mirasen un poco el sistema anti-cheats. Eso estaría muy guay, la verdad. Sí. Hay mucho de esto, ¿cómo se llame? Muchísimo, muchísimo. Mucho hacker. Es una locura. Hacker, hacker. Y aparte, que el sistema anti-cheats no te protege de hacks ni nada, pero la que te puede llegar a liar en el PC es cojoluda. Totalmente. O sea, es brutal. Sí, sí. Eso es real. Te sobrecalienta el PC, te pone brechas en la seguridad. Bueno, eso es una... Qué maravilla. Un sueño. Un sueño. Es una fantasía. El sistema anti-cheat de Riot que han sacado es maravilloso. Bueno, otro de los sleepers de la temporada de Other Worlds está también disponible para Nintendo Switch a partir de mañana. Así que, juegazos que están llegando a Switch. Es verdad que la mayoría son o ports o conversiones, pero en este caso es uno de los títulos de este año que la verdad es que está muy guay. The Other Worlds. Si te mola el mundo falautero, abierto, guachinei, very nice. Luego también, Come con Coque, Scum and Conquer, Remastered, Collection, ¿eh? Collection, incluye. Ya puta, tío, yo jugaba esto. El Tiberian Dawn, el Red Alert y las tres expansiones, el Covered Ops, el Counter Strike y el Aftermath. Joder, hola, hola, hola. Tú qué jarto, ¿eh? Escúchame. Estos juegos eran la hostia cuando salieron. Ya ves. Pero la hostia, en serio. Come and Conkers. Y los Conkers se los comieron todos. Qué guapo, ¿eh? Ah, pero en realidad es RTS esto, ¿no? Esto es el Tiberian Tiempo Real, entiendo, ¿no? Sí. No, yo no los jugué, ¿eh? No pillé yo. Yo sí, yo sí. No cate yo. Yo los enganché prácticamente todos. Muy sexy, me gustó. En su momento. Y realmente, claro, tú salías de Age of Empires y pillabas uno de estos y decías, joder, mucho, qué frenético todo, claro. Pero es que mira qué, bueno, qué locura, tío. Me gusta, me gusta. Like. Y además, hay una cosa que ya lo hemos comentado muchas veces. Los juegos hechos con sprites, no con latas, sino con sprites, ¿sabes? Entonces, y píxeles versus los juegos hechos con polígonos, envejeces mucho mejor. Este, le metes un lavaico, una texturica, no sé qué tal, y The Look, al final es un dibujito de algo real, ¿no? Eso es. Sí, eso sí, vale. Pero, por ejemplo, Earthworm Jim o, yo qué sé, el Castlevania o whatever, juegos de Super Nintendo, envejecen, o de Mega Drive, claro, envejecen mucho mejor, y juegos de esta época como Coman Conquer, o incluso el Age of Empires, que ya este año han sacado la Ultimate Definitive 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 Edition 3, que ya es la definitiva ya del todo, debe ser. No, 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 al final del título, si no añaden un lo prometo, o lo juro por, no, no, no. Lo juro por Snoopy. Sí, sí, yo hasta que no puedo ver el título queda otra. Joder. Pues, ahí lo tenéis. Pueden hacer Definitive Edition el retorno. El retorno de Definitive Edition, la edición coleccionista definitiva de Japón. Pero, de Japón. Bueno, tenéis el último rato ya, chicos, recordad para haceros con Borderlands 2 y Borderlands pre-sequel, y bueno, lo que es el Borderlands, la polla colección espectacular, en Epic Games Store for Free, ¿vale? Estas secciones donde hablamos de los juegos gratis, por cierto, no sé si lo habéis notado. Y luego hay un chorrazo de juegos en Amazon Prime, en Twitch Prime, con Amazon Prime, Prime Games, Poyer Vinegar. Si le dais aquí a la campanita aquí arriba, digo a la coronita que tenéis aquí arriba en el stream, podéis ir dando a obtener juego, a obtener juego, a obtener juego y todas estas cosas. Hay un montón. Hostia, ya ves, ¿eh? Un montón. Eh, me gusta. Pues está, atención. Garou, Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 y King of the Monsters. The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition. The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition. Es el... Joder, macho. El último debe ser, porque ese sí que es el último del todo. Ultimate Match Final Edition. Claro, porque The King of Fighters 98, dijeron, esto está bien. Luego The King of Fighters 98 Ultimate Match y luego sacaron una edición final que sería esta de la que estamos hablando. Y esto viene porque Neo Geo cumplía 30 años y han lanzado 22 juegos para SNK gratis en Twitch Prime, lo cual es cojonuten, como diría un general alemán. Bueno, y además en PlayStation Plus, en PlayStation Plus, por si os preguntáis por qué lo teníais, es para jugar online. Pero además de tenerlo, tenéis World War II y Star Wars Battlefront II, que es World War II, pero en el espacio. O sea, al final son... Y con Jedis. En el otro tienes, pues eso, nazis y en este tienes jedis. El lado oscuro serían los nazis y el lado de la fuerza serían los otros, los aliados. Los americanos siempre son los buenos. O sea, eso siempre. No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser. ¿Qué pasó con... Al final, ¿qué pasó con la remasterización del Modern Warfare? ¿Que le quitaron la escena de los rusos en la remasterización esta que han hecho para Play 4 o no? No lo sabemos. Ni idea. Fantástico. Ni idea. No estoy seguro, no le echen ningún vistazo. Y continuamos confirmando que Xbox sigue apostando más por el Game Pass que por el Games with Gold, porque al final Destroy All Humans y Shantae... ¿Qué juegos son esos? O sea, Destroy All Humans, sí, claro, de Play 2, homies. Y Shantae es ese de colores de colorín que parece Jasmine en la portada, pero que no... Y a partir del 1 de junio, del 16 de junio, tenéis Coffee Talk in Cine Mora. Cuando se te acaba la fruta. Cine Mora te quedas. No, eso es cuando ves a alguien que te gusta mucho. Que se enamora. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Bueno, de esta semana, realmente después de todo el hype, ahora visteis la lista que se filtró, que nosotros subimos ágilmente a Funny Games como vídeo. ¿Estáis hypeados un poquito con lo que viene? ¿O tenéis ganas de próxima generación o no? Sí, a ver, ya llevamos unos cuantos años con la Play 4 y a ver qué se ve. Sobre todo, me hypeo bastante el vídeo este de... del Unreal 5. Engine 5, ¿no? Este... me parece que si pueden hacer juegos así, tiene que ser una fantasía, realmente. Pero claro, no deja de ser una demo y luego a ver cómo lo adaptan. Eso ya también... Sois más... sois peceros, ¿no? Los dos. Sí. Yo sí, sobre todo. Yo sí, sobre todo. A ver, Trolls son bastante peceros. Tanto es así que tiraba Final Fantasy 7 en caja nuevos por atrás en su casa y cosas así que son bastante falta de respeto ahí, ¿eh? Por las consolas. No, no falta respeto porque es mío. ¡Oh! Ah, por cierto. Samsung se ha inventado una cosa. Esto es interesante, por si queréis haceros con una tele. Samsung se ha inventado una movida que se llama el Samsung Pass o algo así que incluye, además de servicios de YouTube TV, no sé qué, no sé qué, no sé qué, servicios de televisión, música y tal, incluye Game Pass dentro del Samsung Pass. ¿En serio? Sí, sí, tal cual. O sea que si te haces el Samsung Pass... Yo tengo una tele Samsung aquí. ¿Es Smart TV? ¿Como monitor? Sí. Pues entonces, si te haces el Samsung Pass, tienes servicios de streaming digital y además tienes el Game Pass incluido. O sea que, oye, eh, Q2 para Samsung. No sé si nos están viendo, pero oye, Q2, aquí quedaría una tele aquí de Samsung así, pa. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, otra cosa más. Cada día está más cerca de Last of Us 2. Para unos peceros como vosotros, ¿os cuesta reconocer que Last of Us es uno de los mejores juegos de la historia? Me compré la Play 3 solo por ese juego. O sea que... No, sí, yo sé que tú te lo has pasado 300 veces. ¿Algún consejo para...? Me lo voy a pasar. ¿Algún consejo? Explora mucho todas las zonas y recoge todo lo que puedas porque lo vas a necesitar. Sobre todo la primera vez que te lo pasas. Ok, ok. Y realmente me parece uno de los mejores juegos que he jugado de este estilo en mi vida. O sea, por todo. Tanto la historia como los personajes. El doblaje está de puta madre también. Hay que reconocerlo, por supuesto. O sea, la verdad es que... No, no. O sea, cuando hay que criticarlo se critica y cuando no, pues no. Ya te digo, el doblaje de este juego es maravilloso. Y... O sea, es que no puedo decir nada malo de ese juego. Incluso el multiplayer era la hostia y se jugaba con mando y era un shooter. A ver, a mí me... Yo lo que he jugado de Last of Us me parece la hostia, pero no me lo he pasado. Entonces no quiero entrar en spoilers más allá de que me los comí un poquito el otro día. No pasa nada. Yo me lo pasé ayer. ¿El 1 otra vez? Ayer sí. Ayer me lo pasé en stream otra vez. Dios mío. Bueno, he jugado, he jugado, pero se me murió la Play 3 con el juego dentro y en la Play 4 no he llegado a tener ese momento donde me pongo con ello. Pero bueno, una de esas cosas que tiene uno, uno no se ha terminado de recoger el título de la ESO, otros tienen el del T-Low sin pasar. Es decir, hay tantas cosas que... Yo lo he jugado ahora en PC, con lo de PSNOW. Joder, es que eres un sinvergüenza. ¿Y jugabas versión de Play 3 o de Play 4? ¿Cómo hacías? Es la remastered. Sí, es la de Play 4, creo. Me gusta, me gusta. Troll Show, ¿cuál es el juego que más esperas de la siguiente generación? Cyberpunk. Vale, ¿y después? Sí, la verdad es que Cyberpunk está a caballo, ¿no? Yo la verdad es que con la curiosidad que me he quedado, diría que estoy esperando con mucha gana la siguiente parte de Final Fantasy VII. Pero escúchate, ¿te ha gustado Final Fantasy Remake? Tiene algunas cosas que no me gustan del todo, pero considero que ningún juego es perfecto al final. O sea, que en balance diría que sí, me gustó bastante. Bueno, es que la exigencia está ahí, ¿eh? Me parece que aportaron elementos bastante interesantes a la saga. También la cagaron con algunas cosas, quizá por intentar contentar a todo el mundo a la vez. Las zonas genéricas estas estiradas para que haya combates y tal, pero en balance la verdad es que me llevó una sorpresa agradable. Los NPC repetidos y eso no, no, eso no. No, ese tipo de cosas, ¿no? Fui con la mente abierta y lo dejamos ahí. Claro, yo lo que, a mí mucha gente me preguntó y yo dije, pues bueno, caemos por dónde siguen y al final dependerá de hacia dónde sigan. Porque como es algo que queda abierto, pues puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal, como todo, como unos macarrones, como cualquier cosa. Cualquier cosa. Si es que hay terroristas de mierda que hacen los macarrones mal. Si es que... Entonces, claro, tú no puedes... Hay gente que hace la tortilla de patata mal también. Hay gente que hace lentejas fatales y luego sus hijos crecen diciendo odio las lentejas. Normal, porque te han caído los servicios sociales a tu casa, tirad la puerta. FBI, ¿quién le ha puesto las lentejas? Están aguadísimas, pero ¿cómo podéis hacer esto al niño? Luego va a crecer y va a decir cosas raras en internet y la gente lo va a mirar. Raro, claro. Pues aquí más o menos pasa lo mismo, ¿no? Estaba favoreciendo el bullying entonces, ¿no? A sus hijos. Hombre, si... Yo creo que habría hecho en falta el bullying de padres, ¿no? En plan, de padres que hagan lentejas malas a sus hijos, se les podría estar permitido hacerles bullying a los padres, en plan de, tío, eres un mierda de cocinero, aprende, ¿sabes? Aparte hay un montón de cursos de Gordon Ramsay y de cocineros así como muy famosos que te puedes descargar gratuitamente de Taringa. Son de pago, pero bueno, esto como si nos vemos algún cocinero famoso, pues que lo siento, pero podéis hacer... O en YouTube, yo he estado mirando... Joder, yo he aprendido a hacer los best scrambled eggs del mundo por un curso de cocina de Gordon Ramsay. O sea, hay que decir que si uno quiere, uno puede, amigos. Yo creo que es una buena... Tiene que gustar cocinar. A mí me gusta, a mí me gusta. Me gusta más cocinar yo que cocine mi mujer. O sea, hay que decir, me gusta más cocinar a mí que a ella. A ver, a ver, ¿pero por qué no te gusta cómo cocina o...? Eso es otro tema, pero la cosa es que a mí me gusta cocinar y a ella no le fascina. Entonces, pues ya está. Hay otras cosas que a mí no me gustan y a ella tampoco, pero bueno, yo cocino. Te cuesta poner... Dice Esquilad que si me cuesta decir huevos revueltos. Es que... Esquilad, escúchame. Huevos revueltos o huevos rotos. Scrambled eggs es como... Es que el curso es en inglés. No me toques los cojones. Él dice Scrambled eggs son Scrambled eggs. No son huevos revueltos, ¿sabes? Son Scrambled eggs porque lo dice así y se hacen huevos revueltos. Y los huevos rotos no están rotos siempre. Están sobrepuestos así sobre el... Sobre los... Sobre las patatas transita. Pero hay que romper los huevos. Pero ¿quién los ha roto? Son huevos nuevos que tú rompes. Como Trollshock que rompe el Final Fantasy. Entonces, los huevos rotos son huevos para romper. Huevos to be broken, si serían. Hay huevos revueltos. Bueno, qué pena. El día que pasemos a la de cocina es el día que no está Jump, ¿sabes? Eso es acojonante. Sí, es genial. Porque aquí se sabe que hablamos de lo que no tenemos ni idea. Claro, claro. Ahora que no nos puede corregir, que se joda. Claro. A ver esto. Verá un vídeo con indignación y... Como los padres cuando ven el fútbol y le dicen cosas a la tele... Pero como no puede intervenir, pues hala. Será un boomer gritándole a la tele. Claro, claro. Eso que se lleva. A ver, los huevos rotos siempre son rotos. A mí no me jodas. A ver una videoreacción de Jump al programa de hoy. Se le estaría muy bien. Funny huevos. Funny eggs. Funny eggs. Funny eggs sería. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión, con un par de huevos, nos vamos a ir recogiendo hoy. Me gustaría preguntarles a David y a Trollsho qué es lo que más ganas tenéis de jugar ahora. Sé que tenéis muchos pendientes, pero que es lo... Al que esté ahora en su casa diciendo, madre mía, todavía estoy aquí, que si el ERTE, que si no tengo clase, que si no sé qué, no sé a qué jugar. Decirles una recomendación ahora, por favor. Darles una recomendación. Yo ahora mismo estoy jugando, por ejemplo, al Assassin's Creed Odyssey, que no está nada mal. Además, con las ofertas de Epic Games me ha salido por 20 pavos con DLCs y encima te regalan el... Si te compras la Gold Edition me parece que este regalan el 3 Remastered también. Eso es, eso es. Me gustó mucho más, tengo que decir, el Origins. ¿Ah, sí? Es el mismo tipo de juego, el mismo exactamente igual, pero no tiene la parte de los barcos que me saca un poco de quicio. Ah... Es que es una de barcos, claro. La parte de los combates de barcos y toda esta mierda no me acaba de... Pero bueno, no está mal. Hombre, a la larga, Black Flag es uno de los mejores juegos de cocina, va a decir. Uno de los mejores Assassin's Creed, por lo menos por los auténticos Assassin's Creed-eros, lo tienen guardado así como, joder, es un gran juego. Y es verdad que en Play 4 y en Xbox One se veía de puta madre, pero bueno. Entonces nos quedamos con Assassin's Creed Odyssey, que además estaba también en ofertas y te sacaban la... O sea, lo están dando por todos los lados para que te des cuenta de que Assassin's Creed es la polla. Y ese Assassin's Creed, la verdad, es que bastante la polla. Trollso, aparte de Sonic, ¿qué juego nos recomiendas? La matización respecto a lo de los barcos, es que es verdad que los barcos son una mierda porque el agua no... Gira en raro, porque claro, como el agua está mojada, no... Va a ser un agua plan inconstante. No hay grip, no hay grip. Claro, no hay grip, no hay grip. Es muy raro y... No hay grip porque te veo frenador. Yo cuando juego al Sea of Thieves me pongo nervioso porque le empiezo a dar al timón y no responde como un volante. Es una... Y hay que estar con las velas y el no sé qué. No me gusta, no me gusta. Aquí en el mundo náutico, marítimo, pues adelante, pero a mí... Tú, Mar de Ladrones no te gusta, entonces. Uf, yo me... Es que me quedo con el asfalto. Es más de Mar de Cava. Bueno. Me quedo con el asfalto. Y respecto al juego, yo ahora mismo estoy con el Xenoblade, la Definitive Edition... ¿Se acaba de salir? Se le ven un poco las costuras a veces. Tiene cosas que me está poniendo muy nervioso. Tiene 95.000 y pico misiones secundarias. Hay un demonio gritándome dentro de mí porque cada vez que una exclamación tengo que hacerla en su momento me hacía gracia, ya no. Pero lo tengo que hacer porque si no lo hago, luego qué van a decir de mí, ¿sabes? Luego no me va a saltar el logro, luego la consola... Cuando la apague va a hablar, claro. Se va a comunicar porque tiene internet. Hablará con otras consolas y le dirá, vaya dueño más imbécil que tengo, ¿no? Tú qué tal, pues estoy con uno que me satisface, que me hace todo. Y yo no puedo dejar que mi consola piense eso, ¿sabes? O sea, aquí uno cumple, aquí uno cumple. Tienes misiones de genocidios también, estuve viendo el otro día, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Genocidios, todo. Es increíble. Escucha, ese es el de Wii, ¿no? Sí, correcto. Que lo habían sacado ahora la versión remasterizada. Yo la hubiera sacado un poquito más remasterizado. Que no, o sea, está remasterizado, pero no mucho, ¿no? O sea, estás solo masterizado a secas, ¿no? Esto es como cuando haces las patatas fritas y las sacas así sin más, dices tú, pero dale otro baño para que pille crujiente, cabrón. Ah, o sea, que es más un port, como dice David Martín, ¿no? Está ahí, ahí. Tiene un... Se supone, en el epílogo han metido combate nuevo y luego han metido los modelos nuevos también porque los de la versión de Wii no se podían subir más. Luego la música también está cambiada y bastante bien tratada en general. Pero, claro, las cosas que fallaban en su momento siguen fallando y, claro, pues quieras que no, es sacar de nuevo el juego a la 2020 y que a ese le ve más en ese aspecto. Hombre, eso le pasa, le pasa, le pasa a algunos títulos que, claro, no cambia la jugabilidad excesivamente y se le nota un poco el paso de los años. Le pasa mucho a que la percepción que tienes de GoldenEye, por ejemplo, dices, ¡jo, ojalá un remake de GoldenEye! No, 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 no. Un remake con control actual y con muchas cosas más porque ahora lo juegas y dices tú, ¡hostia la grúa esta, tal! Sí, no, claro, pero en su momento flipamos todos con ese juego. Sí. Pues nada, chicos, dime, dime, Trollso. Y como extra de verano, al que quiero darle también en cuanto salga, que tenía ganas de ver qué tal lo han hecho porque me gustó lo último que hice, fue el Ghost of Shashimi este. Ghost of Tsushima, cuidado, ¿eh? Con este. El Shashimi. Sí, creo que es el... Estamos hablando de comida otra vez. Es japonés, la gente lo va a... Es la primera vez que lo escucho esto, la verdad. No, no, el chino... A ver, lo que decían es que era el Red Dead Redemption de... No, el Sekiro para... El Sekiro fácil, por así decirlo. Es decir, que hay sistema de combate, hay mundo abierto, y va a ser rollo en dimensiones de tamaño, va a ser parecido a Horizon Zero Dawn, pero que no va a ser tan complicado como Sekiro, o como Nioh, o como los Dark Souls. En el caso de que por mucho que sea... No van a ser tan complicados. Claro, en que soy tonto me viene bien. A mí, hombre, a mí... Es que sobre todo el tener que aprender las mecánicas que para pasarte un tramo tal, te tengas que... No, no. Pero bueno, suena la campana, amigos, en el campanario de la plaza. Eso quiere decir que son las cinco, amigos. Así que, David, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Toni. Trolso, espero que... Bueno, que me alegro que te hayas mudado por fin a Green Hill Valley. Y... Se está poniendo aquí. Eso sí, hay unos hichos, unas... Cangrejos, a vipas... Unas pirañas. Te disparan, te disparan las avispas aquí. Saltan pirañas todo el rato en los puentes, ahí. Sí, sí. Y las tortugas. Y luego hay un calvo pelirrojo por ahí, pero bueno. O Jim Carrey, no lo sé. Y bueno, nada, chicos. Espero que os haya gustado el programa. La verdad es que acabamos de cambiar de set. Acabamos de cambiar de... Estamos en el estudio de Ayavuelta. Y ha sido un placer estar con vosotros hoy. Y como hemos dicho antes, chicos, si vais a hacer algo, hacedlo bien. Si habéis hecho algo mal y lo queréis volver a hacer, hacedlo mejor. Para que luego no huela, ¿sabes? Porque al final, en la vida también se remasteriza. Yo, por ejemplo, hago una tortilla y la hago mal. Al día siguiente la quiero volver a repetir. La tengo que hacer de la hostia, porque si no van a decir, este tío sigue haciendo las tortillas de mierda. Y eso es lo que pasa con algunos de los juegos, que era un juego de mierda, lo remasteriza, y dices, hostia, qué juegazo. Pero si no lo haces bien, mierda. Así que si os dicen que tenéis que hacer otra vez el trabajo de final de carrera, o el trabajo de final de curso, o la vida, o algún trabajo en el trabajo, o hacedlo bien, remasterizadlo bien, porque remasterizar a medias, remasterizan la gente cutre. Y vosotros no sois cutres, porque estáis viendo este programa. Así que hasta luego, nos vemos mañana. ¡Apresionante! ¡Apresionante final! ¡Apresionante!